Fíjese que hace unos minutos la Cámara de Diputados aprobó, sí, la desaparición de los 109 fideicomisos. Y es que la sesión de la que yo le estaba hablando se prolongó toda la noche, siguieron discutiendo ya medio dormidos durante la madrugada, terminó la sesión después de 19 horas, hace unos minutos, y los diputados mayoritean y votan por la desaparición de los 109 fideicomisos. Así es que toda esta discusión sobre la defensa de los fideicomisos en educación, en ciencia, en tecnología, en investigación, en promoción a la cultura, el del fondo de desastres, el que existe o existía para atender las contingencias médicas, fin de la historia. La Cámara de Diputados ha votado su última votación definitiva, desaparecen los 109 fideicomisos, le turna este tema al Senado de la República, que tendrá que revisarlo y ojalá en el Senado de la República pase algo, haya un acto de reflexión. Hemos visto muchas veces que el Senado actúa de una manera más reflexiva cuando hay temas tan profundamente polémicos como este.